En diciembre al niño Dios yo le pedí Que pasara yo una linda navidad Después a Cupido le solicité Que flechara en mí un amor de verdad Pero nadie, nadie me pudo escuchar Nadie me entendió aunque me vean llorar Ya viene febrero y quiero pasar Un día muy hermoso de amor y amistad Ay San Valentín que ya encuentre el amor Yo quiero tener una vida mejor Por ti celebramos amor y amistad Pero a mí me has dado pura soledad Ay San Valentín que ya encuentre el amor Un amor sincero quiero tener yo Que viva conmigo hasta la eternidad Y muchos febreros podamos pasar Pero nadie, nadie me pudo escuchar Nadie me entendió aunque me vean llorar Ya viene febrero y quiero pasar Un día muy hermoso de amor y amistad Ay San Valentín que ya encuentre el amor Ya quiero tener una vida mejor Por ti celebramos amor y amistad Pero a mí me pudo escuchar Pero a mí me has dado pura soledad Ay San Valentín que ya encuentre el amor Un amor sincero y amistad Un amor sincero quiero tener yo